A propósito para comenzar el año 2016, la población en general tiene como objetivo mantenerse saludables y en buenas condiciones físicas. Es por eso que visitan diferentes lugares para realizar actividades deportivas. Para citar un ejemplo, desde muy tempranas horas de la mañana, niños, jóvenes y adultos de sectores cercanos a la capital se hacen presentes al campo Parada Marte, una instalación militar donde se puede realizar cualquier actividad física. La práctica del ejercicio es esencial para mejorar la salud y asimismo prevenir las enfermedades para todas las personas de cualquier edad. Es por esta razón que la población recurre a estas prácticas que son necesarias para mantener una actitud positiva. Yo vengo a practicar porque cada día juego y eso me ayuda a mejorar más. ¿Y le gusta venir aquí al campo Parada Marte? Sí. ¿Por qué le gusta venir a este lugar? Porque así podemos correr mucho y adelgazar y por eso podemos hacer un poco de ejercicio. Bueno, es un área más segura, un área restringida, siempre hay que reportarse en una guardia, no va a entrar cualquiera aquí a este lugar y se siente segura la persona cuando viene acá. Para hacer de cualquier disciplina, un hábito va a seguir diariamente. Sí, como siempre tratando de mantenernos en condiciones, aprovechando la condición de retiro y los compañeros en activo, que no dejamos de ser parte de la misma institución para mantener lo que la institución tanto nos enseñó, física para mantenerse en buenas condiciones. Salud sobre todo. Sí, claro, después de una fiesta navideña que pasamos en familia, pues ahora lo único que queda es volver de nuevo a la actividad física para mantenerse bien físicamente y estar bien, bien tranquilo y empezar este año de una manera agradable, hermosa y qué más con este campo que tenemos aquí para llevar a cabo lo que son las actividades físicas diarias. Cada mañana y tarde, vecinos de la capital buscan la manera de poder relajarse ejercitándose en el campo Parada Marte, lugar que permanece resguardado por parte del personal de Fuerzas Armadas. La actividad física es una forma de invertir en salud. Cuesta poco, es fácil y barata. Aparte, nos ayuda a mejorar nuestra salud, nuestra seguridad y nos da autoestima. Y una vez que lo pruebes, no lo vas a querer dejar. En cámaras de Guillermo Alvarado, para Proyecciones Militares, informó Blanca Alvarado.